Tú me acostumbraste a todas esas cosas y tú me enseñaste que son maravillosas Subir, llegaste a mí como una tentación Llenando de inquietud mi corazón Yo sentía como se quería En un mundo raro Y por tú aprendí Por eso me pregunto Al ver que me olvidaste ¿Por qué no me enseñaste Cómo se vive sin ti? No me acostumbraste a esas cosas que hermosa y rica Por eso me pregunto Al ver que me olvidaste ¿Por qué no me enseñaste Cómo se vive sin ti?